Saludos, mis bien amados, bien amadas. Estamos muy contentos de conectarnos con ustedes hoy y les enviamos nuestro mayor amor desde el corazón de Telos. Queridos, queridas, ustedes vinieron de la luz y son hijos de la luz. Ustedes son amados y protegidos por la luz y el amor de Dios, la fuente, el gran sol central. En este momento, están integrando grandes cantidades de esta luz en su cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. A medida que dejas ir más y más oscuridad, estás haciendo más y más espacio para la luz. Aquí en Telos estamos trabajando con muchos cristales que refractan y amplifican la luz del gran sol central. Mientras trabajamos con esta luz del gran sol central a través del gran cristal en Telos, estamos distribuyendo esta luz por todo el planeta para elevar las frecuencias vibratorias. Ustedes también pueden trabajar con cristales para permitir que la luz del gran sol central entre a través del gran cristal entre a través del sol físico a ustedes, a tu ser. A continuación, un proceso para hacer, para realizar esto. Toma un cristal que sea de naturaleza clara, como un cristal de cuarzo transparente, y deja que los rayos del gran sol brille a través de él. Siéntate con esa luz y bañate con ella. Siéntate con esa luz y bañate con ella. Respira esa luz, respíralo y llévalo a cada célula de tu cuerpo. Conéctate arriba con tu presencia, yam, yo soy. Luego, conéctate con tu sol físico. Conéctate con el gran sol central. Siente las energías fluyendo desde el gran sol central, a través del sol físico, a través de tu presencia, yam, yo soy, en tu cuerpo, en tu corazón y en tu aura. Permite que esta luz eleve tus frecuencias vibratorias. Deja que esa luz se expanda desde el centro de tu corazón hacia tu mundo. Cuando te sientas pleno, regresa tu conciencia al espacio en el que te encuentras ahora. Bienvenido a tu regreso. Abogamos por tu victoria en la luz. Bienvenido a casa. Les enviamos a todos mucho amor. Sepan que ustedes son llevados en las salas de los ángeles para dar luz a la nueva tierra. Sepan de esos corazones que siempre están rodeados por sus ángeles nuestros ascendidos. Guías, familias galácticas de luz, y sí también, por su familia y amigos de Telos. Y siempre así lo será. Queridos, queridas, estamos caminando con ustedes en este viaje. Y sepan que siempre son amados sin medida alguna. Yo soy tu hermano, Adama de Telos. Gracias, queridísimo, hermano Adama. Que así sea. Amén. Gracias, queridísimo. Gracias, queridísimo.